El autoempleo como revulsivo al alto índice de paro. Esta es la idea a base de los convenios firmados hoy por estos tres ayuntamientos con la Fundación Incide y la Cámara de Comercio de Toledo, los actores que se van a encargar de desarrollar el Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo. La iniciativa llegará a unas 25 personas por localidad y la premisa es que éstas tengan una idea y un proyecto factibles. Y donde vamos a intentar que estos nuevos emprendedores y emprendedoras se puedan ubicar en los viveros que tienen ellos en sus localidades. De hecho, a partir de hoy mismo, el Ayuntamiento de Mora ha recibido luz verde para crear su vivero de empresas comarcal, que estará ubicado en el polígono industrial. Dado que en la zona sur de Toledo no existía ninguno y dado también la demanda y lo bien que podía ser para emprendedores y para la economía y para la creación de empleo en nuestra zona. Este convenio es reflejo de la política que se quiere llevar desde Diputación, como ha confirmado su propio presidente. Uno de los objetivos nuestros era en estos momentos de crisis, en estos momentos de necesidad de crecimiento y de desarrollo de la actividad económica, que teníamos que apostar por las acciones de formación y las acciones en favor de la pequeña y la mediana empresa que constituyen el tejido empresarial de nuestra provincia. La institución aportará 30.000 euros si la fundación incide los 120.000 restantes y con el proyecto se garantizará formación individualizada y la materialización, en último término, de decenas de ideas que aún permanecen en las cabezas de muchos emprendedores en potencia.